El actor Toño Mauri fue dado de alta y así fue su salida del hospital. El actor Toño Mauri sufrió un doble trasplante de pulmón a consecuencia de las complicaciones que tuvo por haberse contagiado de COVID-19. Tras ocho meses hospitalizado, Toño Mauri abandonó el hospital este viernes, según se dio a conocer en Ventaneando y El Gordo y la Flaca. Este último programa dio a conocer además una imagen del actor saliendo del hospital mientras los doctores le aplaudían. Raúl de Molina y Lidia Estefan contaron que fue el mismo actor quienes envió la fotografía en la que se le puede ver en compañía de sus médicos, abandonado el famoso nosocomio. Esto es un milagro, que al día de hoy, después de haberle hecho un doble trasplante de pulmón, esté saliendo. Estuvo mal por más de cuatro meses, le salvaron la vida en el hospital, lo trasladaron después al hospital de la Universidad de Florida y le hicieron el doble trasplante de pulmón, indicó Raúl de Molina al presentar la inédita fotografía. Recordemos que al contagiarse, Toño Mauri contó que una de las primeras en contactar fue a Lili Estefan, por lo que al tener esa estrecha relación, la conductora comentó como vida. Me acaba de escribir, de decir que hoy es el primer día de su nueva vida, y él es una persona que ha pasado ocho meses y que acaba de probar su primer plato de comida hace solamente unos días. Estaba perfectamente bien de salud a los 55 años, tiene una familia preciosa y mira todo lo que ha pasado desde julio del año pasado. La familia de Toño no se ha despegado de él ni un momento y hasta consiguieron una casa cerca del hospital para que pudiera pasar ahí su recuperación y pueda ser más cómodo hasta que pueda regresar a su hogar.